pues de lo malo hay que sacar bueno verdad nos venimos acá al centro a la catedral arte sagrada la catedral de san luis potosí y pues les vamos a mostrar un poquito de deporte de todo lo malo que nos ha pasado hoy con los vuelos y todo nos dio algo bueno la vida mira estamos en el centro de san luis potosí que la neta y teníamos idea y vamos a terminar aquí en san luis potosí en la plaza de san luis potosí honestamente son locuras son misterios de la vida que la neta no entendemos por qué pero no pudimos aterrizar allá en reynosa y estamos aquí en san luis potosí y voy a mostrar los churros y la noticia pues se las voy a ver ahorita resulta que el avión se regresó de aquí desde el punto si a reynosa y por si se aterrizó en reynosa y no se regresó guadalajara entonces el avión con el que bajamos nosotros si logró aterrizar en reynosa y nosotros nos quedamos aquí en san luis potosí y vamos a ver si en el autobús que nos vamos a ir a la noche para para matamoros a ver si llegamos a tiempo a la cita de de angelita porque sus citas a las 8 y nos dijeron que llegamos a la mañana a ver qué pasa pero les voy a mostrar miren aquí es catedral de san luis potosí y la gente de san luis potosí repórtese y manden saludos y manden mi información por ejemplo manden información de esta iglesia vamos a ir para allá a ver qué más mostramos mándenme información el palacio de gobierno ya está manden información de la plaza si es nueva si es renovada o es ya antigua miren miren lo bonito que está y si no me creen que aquí es san luis potosí la gente aquí es claramente sabe que aquí están los votos y ahorita están los letreros mire san luis potosí gobierno de la capital son como las las calaveras no el diosco gente de san luis potosí díganme informenme ahí en los comentarios que estoy pisando y que estoy viendo dice san luis potosí cultura municipal día de la trova tenemos que terminar la verdad están recogiendo que terminaron vamos ahorita vamos a dar la vuelta por aquí en la cuadra porque allá al de allá espaldas vi este un lugar también bonito este del derecho es una moneda y se mueve a ver déjame ver si se mueve yo no sé no no se movió yo pensé que era los que le ponían moneda y se movían aquí está la catedral dice el festival internacional de letras en san luis potosí qué locura ahora la quita aquí aquí nos iba a tocar conocer el centro de san luis potosí en los planos no estaba yo pienso que en los 21 pero bueno son los asesinos de dios y hay que aceptar lo que él nos pone en el camino hay que pedir información a los que saben los que son de aquí son espaldas y claramente les estoy informando que llegamos aquí por accidente no teníamos ni idea este no he googleado nada pero qué mejor información que los que son de aquí y me digan en sus comentarios qué tanto lo que estoy viendo dice 1810 1910 justicia y lex no sé me imagino que aquí para su gobierno pero puede ser el gobernador no y allá donde sale el presidente municipal me imagino ahorita vamos a preguntar pero a veces ángela ni los de aquí nos pueden informar voy a preguntar ahorita pero está muy bonito mira está bonito no quise dejar mi mochila porque como que tengo la lámpara la luz y todo si me la llevo luego éste me quedo sin luz ya se nos está acabando la luz miren bien alquiere así se inició la independencia de México ahora nadie cree dice ha hecho el congreso del estado lo que pasa que empieza a bajar la temperatura y como que se empieza a poner heladito y déjenme déjenme preguntar la hora quiero preguntar la hora por favor a ver si me crece con la hora son las 6 de la tarde ya está oscureciendo quien son mis fotos y está bajando a las 5 57 y y desde que bajé del avión cuando ya nos fuimos al taxi vi mucha área desértica con nopales y desértico entonces dije yo va a ser muy extremoso como va a ser tan caliente va a ser muy frío aquí entonces ese va a ser el punto que nos va a tener que aguantar el frío un ratito vamos a terminar para allá porque para allá yo te teníamos el taxi yo vivo bonito para que lado no yo te pienso mi suéter no pasa nada mira las calles para allá lo pone a 20 a 20 grados centígrados y eso es lo que mantiene están bailando veracruzano está viendo veracruzano pero en san luis potosí esta es danza veracruzana pero estamos en san luis potosí es baile veracruzano allá había algo de perrocarriles algo así vamos a ver si alcanzamos a verlo quiero aprovechar la luz y si no pues igual que bueno que traje mi lámpara empezamos por las calles de san luis potosí espero les esté gustando este bonito panorama esto lo que es méxico lo grande que es méxico qué es son molletes raqueta son molletes con con queso cree el bolillo con frijolito lechuga crema queso jitomate y salsa guau guau muy bien ahorita volvemos si cuando nos quede si gracias y unos doritos gran hotel concordia y aquí hay más calles vamos a ir para allá porque allá veo yo otra iglesia y voy a preguntar de qué se trata qué iglesia es y también vi ferrocarriles algo así entonces para allá vamos les vuelvo a repetir estamos aquí en san luis potosí es un bar que se llama siete templos la cafetería guau eso se ve muy bonito se ve muy bonito se ve muy bonito esta moncita viene para allá guau los de san luis potosí por favor asesorenme en los comentarios díganme por favor que estamos viendo díganme explíquenme todo por favor porque pues es que yo no me puedo saber toda la historia de méxico y pues todo esto aquí tenemos una obra de cultura imagina ah son payasos y y i i i i i i i usted sabe cómo se llama la plaza del carmen la plaza del carmen iglesia del carmen muchas gracias la iglesia del carmen la plaza del carmen luego vi algo por acá que me llama que me llamó mucho la atención allá aquel lado hay algo algo como un museo del ferrocarril o algo vamos a ir a caminar hoy hoy aquí derecho la cubana qué bonito de pronto me quedo cayendo para que ustedes disfruten el ambiente del ruido de los carros de todo qué ese camisito no sabemos dónde